hola a todos esto es el boxing de los hawkers me llegaron hoy y son los chrome no sé qué madres son originales no son fake ahí está la estampita y ya comprobé que son los chrome warwick venom hybrids mamaduras vamos a abrirlos a ver qué tal están fue que es contra el black fryer vamos a ver qué tiene la caja no se ven las cosas traen los lentes que se fundan un típico librito de lentes que no son baratos truco truco vamos a abrirlos y y voilà lentes monodores y económicos ve nada más que chula esta es la parte del detalle que me gusta esta unida esta es la estampita de magos se siente un poco diferente a lo que esperaba pero el diseño es completamente como se muestra a simple vista se ven recomendables para lo que son lo que costaron yo creo que está bien bueno después del unboxing tengo el sol aquí en mi cara vamos a probar qué tal se ven y qué tal funcionan estos lentes Hawker mira mira están bonitos me gustan es interesante porque no cambia mucho cómo ves con ellos puestos sin ellos no se oscurece es a lo que voy y de hecho aquí puedo ver en el vídeo que se puede ver a través de ellos el sol te está dando y se puede ver a través de ellos dependiendo cómo es la posición es cómo se refleja pero si estás de frente si puedes ver los ojos de la persona con la luz me gustaron ahí se los dejo si quieren comprarlos ya saben cómo van a salir qué es lo que tienen me gustaron los recomendaría que tengan buen día nos vemos